Aquí me dejaron muy sola, creyeron que iba a estar muy triste Pero ellos no saben que ahora soy feliz porque me siento libre Necesito de esos necios para estar muy feliz Uh, uh, muy feliz Uh, uh, muy feliz Sola puedo estar muy feliz Aunque estoy aquí, puedo sonreír No necesito de esos necios para estar muy feliz Uh, uh, muy feliz Uh, uh, muy feliz Sola puedo estar muy feliz Aunque estoy aquí, puedo sonreír Oh, yeah No necesito de esos necios para estar muy feliz No necesito de esos necios para estar muy feliz Gracias por ver el video.